¡Suscríbete al canal! Y puede ser alrededor de un 10 a un 15% y más de los 42 años realmente estamos en un número muy bajo. Eso es para que la que ya tiene esa edad, lamentablemente no se puede hacer nada. Tiene que consultar a un especialista y decidir qué tratamiento va a querer hacer. Pero eso es también para que las mujeres más jóvenes sepan acerca de la alternativa de potencialmente congelar los óvulos. ¿Una mujer de 42 años puede pedir o puede solicitar un óvulo donado por una mujer más joven? Sí, absolutamente. Esos son tratamientos rutinarios que hacemos. La realidad es que la mayoría de mis pacientes de 42 años cuando vienen tienen una idea de la posibilidad que se puede utilizar óvulos donados, pero la mayoría no lo quiere hacer. Como mínimo quieren tener un primer intento para ver si existe la posibilidad de quedar embarazadas con sus propios óvulos. Pero de pronto, ¿una mujer va a estar embarazada por más que no sea con su propio óvulo, con el de otra mujer, pero el embarazo lo va a llevar ella? Absolutamente, Carolina, porque el embarazo biológico es de la donante. O sea que la donante es la que denominamos la mamá biológica. No va a tener nuestra paciente, el bebé, la información genética. Pero ella va a llevar el embarazo y ella es la mamá la que lo va a crear a ese bebé. Y también desde un punto de vista legal, esto está contemplado en los estatutos de la Florida y claramente se establece que ella es la madre, no quien donó el óvulo. ¿Se sabe quién es la donante óvulo o eso es anónimo? Bueno, en general es anónimo, pero cuando nos referimos a anónimo es que la paciente no puede identificar la información personal de esa donante. El nombre, el teléfono, quién es, dónde vive. Pero tiene toda la información biológica. La altura, el peso, el color de la piel, el color del cabello, a qué se dedica, qué estudió, en qué se graduó, si fue al college o no. No, exactamente tiene todo ese tipo de información de la familia para que ella pueda hacer una decisión adecuada para ver quién es la donante que sería más conveniente para ella. En general se elige por similitudes físicas. Y si viene una persona que quiere quedar embarazada con una amiga que desea ser la donante, ¿se puede hacer eso? Absolutamente, sí. Ese es el otro tipo de donación, que es una donación directa, una donación conocida, una donación abierta. A veces las pacientes ya están informadas de qué se puede hacer, sino nosotros le informamos. Y entonces o una amiga o una donante puede ser la que dona los óvulos. Para la que va a recibir el óvulo, ¿cuánto cuesta comprar ese óvulo? Bueno, el tratamiento en sí estaría alrededor de 18 o 20 mil dólares. Entre los gastos de ese tratamiento, ahí está la compensación que se le da a la donante, que es alrededor de entre 5 a 8 mil dólares aproximadamente. ¿Qué diferencia hay entre la fertilización in vitro y la inseminación artificial? Esa es una pregunta buenísima porque la gente que empieza a escuchar de esto se confunde muy fácilmente.